El día de hoy rechazaron el recurso de apelación que había de la medida de cohesión y confirmaron la prisión preventiva contra los imputados. Ahora esperaremos que se presente formal acusación en los días siguientes y en la audiencia preliminar estamos seguros que habrá un día a juicio de este orrendo caso.